...experiencia mala, pues bueno, a mí no me queda la otra decirle, pues Dios te va a acompañar y lamentablemente pues ha sucedido esto, el mensaje en general a todas las mujeres que de una u otra manera, dificultosamente, pero nos vemos a veces obligados a participar en la defensa de la sociedad de las mujeres y de todos el mensaje es que a pesar de esto, no nos debemos, esto no nos debe intimidar lo que tenemos que es agarrar coraje, por Berta, seguir luchando y por la naturaleza y por la realidad y la verdad, siempre defender y buscar la justicia social ¿Deminar las luchas o separarse de estas luchas sería una ofensa para el pueblo de ella? Así mismo es, si nosotros dejamos de luchar y como mujer dejamos de que las cosas se hagan como el gobierno o la empresa transnacional le quieren, entonces estamos fallando a la lucha que ella hizo y nosotros como mujer invito a toda aquella gente, organizaciones que vamos a seguir luchando, si en verdad no ha dolido la desaparición de la compañera pues en memoria de ella es cuando más unamos y sigamos luchando y tocando la justicia social ¿En esta lucha en la parte, cambiando el tema brevemente? ¿Qué nubes más? ¿Qué nubes más? ¿Qué nubes más? ¿Qué nubes más? también, pero mientras que eso no ha pasado, mientras que no se ha modificado, tenemos que repetir la ley y someternos bajo el parámetro de la ley, porque es la ley de la Comarca 9. ¿De ganar, como esperan sus seguidores, que ya fue la primera mujer como presidente de la Comarca 9? Así mismo, es de que se empezó, se inició la lucha por la Comarca 9 desde 1940, por allá hasta ahora, no ha habido una mujer presidenta que dirija este Congreso o la Comarca, pues por primera vez, soy una mujer que estoy afirando a la presidencia en nombre de Dios, yo llegaría a la presidencia y sería la primera mujer que dirigiría la Comarca 9. ¿Los puntos más importantes de la propuesta? Unificar al pueblo 9. Ejecutar la ley de la Comarca 9. Defender los derechos de los pueblos indígenas en todos los sentidos, culturales, territoriales, el rescate del idioma 9, en todos los sentidos. Esos son las propuestas generales de nuestra misión. ¿El mensaje para los delegados? ¿Y estar a tiempo allá en la Comarca 9? Invito a todos los delegados que mañana en la llegada a Buahogí deben llegar y tomar la mejor decisión, porque la Comarca, el destino de la Comarca y el futuro de la Comarca depende de todos nosotros que somos delegados y saber reforger a quien debe dirigir el futuro de la Comarca. Tenemos que defender la Comarca, ¿no? En el caso de la Comarca, los primeros que van a defenderlos son ustedes propios, los nombres de la Comarca. A mí solo la tiene que ver en la Comarca, ¿de quién es parte de la Comarca? Así mismo, la ley de la Comarca lo tiene que fortalecer nosotros, el pueblo novenal, por lo que de la clase que sea, de la religión que sea, política que sea, pero somos lo que nos debemos a la Comarca. Después de ahí, los demás respetarán, pero quien primero tiene que hacer valer la ley somos los que novenan.